¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranayas Gamer y como ya sabréis, porque hemos hecho directo hace un ratito, están activadas las invitaciones a raid remotas. Entonces, en este vídeo vamos a resolver las dudas que tengáis. Os voy a explicar un poquito por encima de qué tratan, aunque ya habéis podido verlo. Os voy a solucionar dudas, porque os he preguntado en Twitter qué dudas teníais para poder hacer este vídeo y que más o menos quede claro todo. Pero tener en cuenta que esto acaba de activarlo hace unas horas. Quiere decirse que puede haber algún cambio después de lo que yo explique aquí. Si esto ocurre, lo traeré en vídeo, pero tenerlo en cuenta. Así que, dicho todo esto, comenzamos. ¿De qué tratan las invitaciones a raid? Las invitaciones a raid, ahora mismo, mientras yo hago este vídeo, están disponibles que la persona invite a una incursión a niveles 32.8. Niantic ya ha dado esta información oficialmente y ha dicho que por el momento se va a quedar así para estabilizar servidores, etc. Pero que en los próximos días seguirá bajando. Y el mínimo, lo que se quedará, el invitar a incursiones, se quedará en nivel 5. Que es el nivel mínimo donde te puedes permitir elegir equipo o meterte ya a incursiones, etc. Así que, si sois de niveles 32, bueno, 31 o inferior, esperad que en las próximas horas o días ya estará esto disponible para todo el mundo. De manera no oficial, pueden recibir invitaciones, y digo no oficial porque es por lo que hemos podido comprobar, niveles 30 hacia arriba. Puede ser que ahora que hago este vídeo hayan bajado esa mínima. O sea, resumen. Invitaciones a raid. Puede invitar a aquellos entrenadores por el momento de 32 o superior y lo bajarán en un futuro. Y pueden recibir invitación nivel 30 hacia arriba. Pero, ¿realmente en qué consisten todas las invitaciones a raid? Pues, muy sencillo. La persona que invita, el entrenador que hace esas invitaciones, puede hacer una raid remota o una raid física. Es decir, puede utilizar cualquier paz, el naranja, el verde o el azul. ¿Vale? Y una vez entra al lobby, o sea, entra a la incursión, ya digo, de la manera que él quiera, le saldrá el simbolito de más para poder invitar a amigos. Se puede, uno, invitar a amigos que tengas en tu lista de amigos, dando igual el nivel de amistad que tengas con él. No hace falta siquiera que tenga un corazón de amistad con él. Simplemente con tenerlo añadido a la lista de amigos, sobra y basta. Por otra parte, cuando buscamos al amigo que queremos enviar esa invitación, podemos ver a aquellos que tengan la opción visible, los que están online. Pero esto no significa que no puedas enviar invitaciones a otros. Las invitaciones las puedes hacer a toda la lista de amigos que te aparezca en ese momento. Como digo, se puede usar el buscador para buscar qué amigo quieres enviar la invitación. Y algo que me gustaría, como opinión, que implementarán en un futuro es que en esa lista de amigos que tú puedes ver e invitar a Raid pongan el nivel de entrenador, amigo o entrenador que estás invitando, aparte del nombre, vendría muy bien, ¿verdad? Aparte de esto, ¿a cuántos amigos podemos invitar? Podemos invitar hasta 5 amigos. Ojo, porque en el código hace unos días se suponía que íbamos a poder invitar hasta 10, pero ahora lo han bajado y se queda en 5. Entonces, Asuka, ¿y si otra persona que entra a esa Raid puede invitar a otros 5? Si toda persona que entre a la Raid, ya sea de manera remota, por incursión gratuita, pase gratuito, el Premium, esa persona que entra a esa Raid que tiene visible, o que está en el sitio, puede invitar a 5. Todo el que entre puede invitar a 5. Asuka y los entrenadores que son invitados, ¿esos 5 entrenadores pueden invitar a su vez a más entrenadores? No, no. Las invitaciones las hace la persona, hacia esos amigos, y esos amigos simplemente van a aceptarla. ¿Dónde les aparece para aceptar la invitación? Pues en el Nearvai, si veis la parte de Pokémon salvajes, no, la de Raid, que son las Raids que aparecen en vuestra ciudad, ahí te aparecerá arriba, como en un color dorado, las invitaciones a las que te están invitando. Simplemente con seleccionar ya vas a la Raid de la cual quieres entrar. Te aparece el Pokémon a cual perteneces a Raid, y algo muy importante es que ni la persona que invita, ni las personas que aceptan esa solicitud de entrar a esa incursión, pierden el pase hasta que no empiece la Raid. Quiere decirse que si yo veo una Raid, me invitan, entro y estoy en el lobby esperando que llegue la cuenta atrás, y salgo, no habré perdido el pase. Esto lo comento porque igual te invitan a una Raid legendaria, y veis que solamente estáis dos en el lobby esperando entrar. Bueno, pues salís antes de que comience la Raid y no se desgastará o no se descontará el pase. Importante, tanto la persona evidentemente que hace la Raid tiene que gastar su pase, ya sea premium, gratuito, remoto, y además la persona que recibe la invitación y que acepta venirse a esa Raid, gastará un pase remoto. Que estaría muy bien que por lo menos el gratuito dejaran decidir cómo lo gastas, si remoto o presencial, sí, pero por ahora se gastan siempre remotos, tanto la persona que invita como los que son invitados. Como digo, el pase no se gasta hasta que comience la incursión, y algo que tenéis que tener en cuenta es que si os debilitan a los Pokémon en dicha incursión, hay un bug el cual te devuelve a tu casa. Azuka, ¿qué hago entonces? ¿Me quedo sin incursión? No, vuelves al Nearby y ahí te aparecerá la incursión en la que tú estabas. ¿Vale? Te metes y directamente te llevará al Pokémon o a la pantalla de captura donde corresponda, pero tener esto en cuenta. Si aceptas la invitación a una Raid y vas a ese gimnasio y realizas la incursión, se te marcará la medalla de ese gimnasio, es decir, la conseguirás. O sea, que ahora podemos dorar medallas de gimnasios que estén en la otra punta del mundo, porque no sé si lo he dicho antes, pero se puede invitar, además de a cualquier amigo que esté en tu lista de amigos, a cualquiera de cualquier parte del mundo. No hay límite por el momento. De la misma forma que gastas el pase remoto al aceptar una invitación a Raid, la Raid se realiza en su zona, en su región. Es decir, el clima que se tendrá en cuenta es el de la región desde donde te inviten, no el tuyo propósito, desde donde sea la Raid. De igual forma, si capturas a ese Pokémon de Raid, cuando ya lo tengas capturado, podrás ver su ubicación. Es decir, la Raid original a la que te han invitado. Básicamente, esto sería a grandes largos el tema de la Raid, ¿vale? Imagino que aún tendréis dudas, así que voy a comentaros las preguntas que me habéis hecho. Me pregunta Axel Armanda, Asuka, ¿qué pasa si estás esperando en el lobby y solo no entra nadie y no llegas a salirte a tiempo antes de entrar a la Raid? ¿Te devuelven el pase si luego no sales, aunque hayas entrado a la Raid? Una vez que empieza ese go de la Raid, ya ha comenzado la Raid. Entonces, ahí no te devuelven el pase. Lo suyo es, y para eso está, es el lobby. El lobby donde tienes que esperar y ver cuántos entrenadores sois y salirte antes de que finalice la cuenta atrás. Ahí será cuando no pierdas el pase. Una vez haya empezado la incursión, haya gente, no haya gente, etcétera, no te lo devuelven. Hola, Asuka, yo tengo dos cuentas en un mismo teléfono, pero en una sí me aparece la opción de estar en línea y en la otra no. ¿Por qué me pasa eso? ¿Y qué puedo hacer para solucionarlo? Hay muchísima gente que reporta que no le aparece ni la opción de estar online ni Niantic Social. Esto puede no afectarte a la Raid, es decir, puede que no te aparezca el Niantic Social, pero te puedan invitar igual a Raid y tú aceptar si estás en los niveles disponibles. Igualmente, si esto ocurre, suele ser problema del terminal, la mayoría de veces. Si metes tu cuenta en otro móvil, casualmente te aparecerá en Niantic Social. Imagino que esto tendrán que solucionarlo porque no a día no se han reportado ni han dicho nada, pero imagino que es un bug que solucionará. Bueno, a mi pregunta, Ceci Flores, ¿se puede invitar a más de una persona? Es decir, yo me doy una Raid, el invitar a tres amigos o solo uno. De ser así, ese amigo puede invitar amigos. Tú puedes invitar hasta un máximo de cinco amigos. Contigo serían un máximo de seis en la Raid. Como digo, otra persona que esté físicamente o que vea la Raid en el mapeado y entre, puede invitar a otros cinco. Pero las personas invitadas no pueden invitar a su vez a otras, ¿vale? Esto está descartado. Si me invitan a un lugar donde el jefe de incursión está potenciado por el clima y en donde yo estoy, no hay ese clima, a favor. En el momento de la captura me sale potenciado a mí también. Pregunta Celso Tobi, creo. Sí, cuenta el clima donde se celebra la Raid, ¿vale? Allí, si está potenciado, está potenciado. Da igual tu clima, importa el clima de la Raid. ¿Se podrá aplicar, pregunta David, esto cuando lleguen las Raid X? Esto es una pregunta que me habéis hecho muchísimo en el directo, el tema de las Raid X. Las Raid X tienen su propio sistema de invitaciones por pase. ¿Qué ocurrirá en las Raid X cuando entremos, tendremos la opción de invitar a gente? Perdería un poco entonces el sentido de tener que buscar el pase X, ¿vale? Si cualquiera puede invitar a cualquiera. Ahora mismo dejamos de invitar solamente a un amigo y además tiene que ir presencial. Habrá que esperar a ver cuando metan la Raid X si esto se puede llevar el hacer raíz de distancia a la Raid. O si necesitas el pase y una vez tengas el pase, ya sea obtenido por ti o por invitación de amigos, puedes elegir, por así decirlo, ir presencial o hacerlo en remoto si tienes la Raid visible. Hay que esperar. Resumen, para que esto veamos si se puede llevar a Raid X o por el momento seguirán canceladas. ¿Funciona con cualquier nivel de amistad? Pregunta Kevin. Por el momento sí, incluso nivel 0 con 0 corazones, que entiendo en la lista de amigos, funciona. ¿Qué tipo de pase necesito? Pregunta StarCloel. Para aceptar las invitaciones a Raid, el remoto por el momento. Paola me pregunta, ¿solo los niveles 37, 38, 39 pueden invitar o solo ellos se pueden unir? Saludos desde México. Niveles de 32 hacia arriba pueden invitar. Niveles de 30 hacia arriba pueden recibir invitación. Pero esto es ahora. Puede que cada quien una hora bajen los niveles. Tenerlo muy en cuenta. Pocaamigos Neza, que le mando un saludo muy fuerte, pregunta prácticamente lo mismo con los pases X. Si se realiza una Raid en un jeep de pase X y nos llega la invitación, ¿se usará dos pases para realizarse? Claro, ¿cuenta el pase de Raid y luego si quiere hacer la distancia remoto o cómo funciona? Hay que esperar a que inventan las Raid X. Por último, Axel pregunta, ¿qué pasa si hago una interacción en mi ubicación y luego me invitan a una Raid en otro país y capturo al Pokémon? ¿Me darán SoftBank? Esto no es nada ilegal. Tú puedes estar jugando perfectamente en tu región, te invitan a una Raid y tú, porque todo esto es legal, aceptas, vas y lo capturas. No hay ningún tipo de SoftBank ni hay ningún tipo de nada. También me habéis hecho una pregunta fuera del tuit, que me parece que era si la persona que invita se sale del lobby, las personas que ha invitado y que están ya metidas en el lobby esperando la cuenta atrás, ¿también se salen? No, una vez que ya estás en el lobby, no tiene por qué afectarte que la persona invitada se vaya y a ti te saque. Eso es por el momento, porque ya digo que esto acaba de activarse, así que esto puede cambiar. Esto sería básicamente, me habéis hecho más preguntas, pero básicamente serían las mismas que acabo de responder, ¿vale? Así que bueno, ya está esto en marcha. Entonces, os dejo aquí abajo en descripción una sección en cuanto esté disponible del foro de Paranoias Gamer para organizarnos para Raid y el grupo de Raid de Paranoias Gamer para Telegram. Próximamente estará en Discord. Pero ahí, por ejemplo, las horas destacadas de España, puede que algún día raro que yo anuncie, hagamos invitaciones, ¿vale? Lo que haré será, por una parte, jugar con miembros, que es lo que he hecho hoy, y por otra, mi intención, y para eso estar en esos grupos, es jugar con suscriptores, ¿vale? Entonces, en el momento que yo anuncie eso o haga directo, mediante esos grupos, iré agregando gente para hacer Raid con ellos. Así que iremos viendo esto como avanza. Yo os dejo los grupos de momento para que vayáis entrando. Y simplemente me queda deciros que disfrutéis, que tengáis paciencia si no os ha llegado el tema de los niveles. Y que sí, ahora mismo es todo, por desgracia, por pase remoto de pago. Pero la buena noticia, entre comillas, creo, y hasta que, por Dios, no acepten la propuesta de que el pase naranja gratuito se pueda usar como queramos, el sistema de Pokémonedas nuevo, el que te da Pokémonedas por actividades, que ya está en Australia, está ahí. Está ahí y debería llegar pronto a Pokémon GO. Sería una muy buena opción ahora tenerlo, porque optaríamos a esas Pokémonedas en caso de no poder salir a hacerlo mediante actividad. Así que yo con todo esto me despido. Me alegro muchísimo que esto ya esté activado. Vamos a ver de qué forma se gare el máximo provecho. Y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoia al Gamer. Un saludo.